Y bueno, pues esta mañana mucho agradecemos que podamos tener contacto con el mismísimo Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo del Gobierno del Estado de Jalisco, el Secretario Sergio Graf, para abundar y profundizar la información en torno a este terrible caso de la presa San Onofre. Secretario, muy buenos días, no sé si ya nos escuche. Sí, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Muy bien, secretario. Bueno, pues, ¿qué pudo haber ocurrido que esa dimensión de peces? Es increíble lo que ocurrió. ¿Qué tan fuerte, qué tan grave es el tema de la vinaza como contaminante en este caso de esta presa? Bueno, este sitio donde sucedió el accidente es un centro de tratamiento de vinazas que es basado en oxidación. No es el mejor mecanismo para tratarla. Es una empresa que ha tenido autorización para recibir las vinazas de diferentes empresas. Estas vinazas entran, se pasan de una laguna a otra para ir generando una reducción de la materia orgánica. En la última, en el último dique en el cual llegan las vinazas, este tuvo un rompimiento y generó la derrama que sufrió. La vinaza es un subproducto, un desecho de manejo especial de la industria tequilera que contiene mucha materia orgánica. Es decir, el principal problema que generó la mortandad de las peces es que al entrar el agua al río y llegar a la presa, hubo una demanda de oxígeno por la materia orgánica muy grande, por el proceso de descomposición de la materia orgánica, y eso generó la asfixia de los peces y generó su muerte. Entonces, al ser este volumen tan importante que llegó a la presa, pues generó una condición epóxica en la laguna que generó la mortandad de todos los peces. Esa empresa, desde que sucedió el suceso, fue clausurada tanto por la Secretaría de Medio Ambiente, por Protección Civil, como la Comisión Nacional del Agua, y se encuentra sin autorización en este momento de operación para recibir vinazas, aunque ya hayan tapado o reparado su estanque. ¿Se le aplicará a esta empresa, secretario? Porque evidentemente esto es un asunto de alto impacto ambiental. Sí, este problema ahorita, el impacto más fuerte que tiene es el impacto económico a las familias que afectó la mortandad de los peces, que es su medio de vida. Entonces, ese es un aspecto muy importante. Ante el proceso de recuperación de un ecosistema ribereño y una presa con una descarga de vinazas como esta, se puede recuperar rápidamente si hay un flujo continuo de agua. Sin embargo, como ahorita estamos en la temporada de esteaje, hay poco volumen de agua que llega a la presa, y va a ser necesario generar algunas medidas que estamos organizando con la Comisión Estatal del Agua para generar una mayor oxigenación y que vaya recuperándose la vida. Ahorita el problema que se genera es que con la materia orgánica que hay, con los nitratos y los fosfatos, se generan muchas algas y eso mantiene la condición de falta de oxígeno ahora en la laguna. Entonces, estamos trabajando para ir reduciendo ese impacto y está el proceso administrativo contra la empresa para derivar en las responsabilidades y generar las sanciones correspondientes. Hacer una empresa de ese tipo con la vinaza, porque de eso de lanzarla a una presa, donde se supone que hay ya un ecosistema creado, pues algo distinto se tendría que hacer para desechar esa vinaza. Normalmente no debe de irse al río. Las vinazas tienen que ser tratadas, ya sea por diferentes métodos. Lo ideal no es a través de lagunas de oxidación. Es decir, la laguna de oxidación no es la presa. La laguna de oxidación es un lugar donde se depositan las vinazas para un tratamiento primario. Sin embargo, ese tipo de tratamiento no es el más adecuado. Aunque contenido no se va a los cauces de los arroyos. Sin embargo, lo que generó el problema fue que se rompió uno de los diques de las lagunas de oxidación de esta empresa, que no es una empresa tequilera, quiero aclararlo. Es una empresa que maneja las vinazas, la cual la contratan diversas empresas tequileras. Hay varias en el estado que se manejan correctamente. Esta tuvo este accidente y derivó en el derrame hacia la presa. Se habla de un ecocidio de alrededor de 130 toneladas de peces. La cifra podría aumentar, dado que el agua sigue contaminada, se sigue limpiando, evidentemente. Pero ya lo decía usted, hay maleza que sigue robándoles el oxígeno a los peces que siguen vivos. Y eso también representa, me imagino, la muerte, la mortandad de tantos peces. Pues una infección para todos los ciudadanos de ahí, de Ayotlán. Están haciendo fosas para poder, pues ahora sí que enterrar a todos estos peces. Sí, la mortandad más grande de peces fue derivada del volumen de vinazas que llegó de una manera abrupta a la presa. Y eso generó la mortandad de prácticamente toda la mayor parte de los peces. Entonces, obviamente, con la presencia de algas y la demanda de oxígeno, evita que se recuperen las poblaciones de peces. Entonces, no esperamos que vuelva a haber una mortandad mayor de peces, sino que tiene dificultades de recuperación. Por eso vamos a trabajar con la Comisión Estatal del Agua para generar una recirculación en las zonas donde hay mayor concentración de algas para que empiece a oxigenarse el agua y de esa manera empiece a recuperarse el sitio. Y después habrá que apoyar a los productores para hacer una resiembra de peces, de alevines, para poder recuperar las poblaciones existentes. Pues muy bien, secretario. Le agradecemos mucho que nos dé toda esta visión de este terrible accidente ambiental y que ojalá quede alguna huella para que no se pueda repetir en ninguna otra parte este tipo de circunstancias. Le agradecemos mucho, secretario. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Gracias, buen día también. Igualmente, muchas gracias. Sergio Graff, el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo de la Comisión.